Los 12 menores y su monitor de fútbol localizados ayer con vida después de pasar nueve días atrapados en una cueva de Tailandia podrían tardar semanas en salir al exterior. La inundación de parte de la caverna como consecuencia de unas lluvias torrenciales está dificultando el rescate. Lo primero fue confirmar que los 13 estaban vivos. Los localizaron en un terreno elevado del interior de esta cueva, cerca del agua que inunda los pasadizos. Un grupo de médicos les ha examinado y ha confirmado que ninguno sufre problemas graves de salud. La noticia se trasladó de manera inmediata a las familias de los 13 desaparecidos. Permanecen acampados en la zona desde que se les perdió la pista hace 10 días. Las familias, agradecidos y emocionados, ahora solo esperan poder abrazarles pronto. Lo primero es hacerles llegar agua, alimentos y medicinas para al menos cuatro meses, porque todavía desconocen cuándo podrán sacarles. El agua y los estrechos e inundados pasadizos es lo que dificulta el rescate. Los 12 menores, de entre 11 y 16 años, tendrán que aprender a bucear para poder abandonar los túneles. Mientras, las autoridades tratan de desplegar un cable telefónico para que los jóvenes puedan hablar con sus familiares.